Sabroso, uno de los temas que vamos a grabar y que vamos a incluir en la grabación, el CD compacto que estamos haciendo para que quede plasmado también ahí en los sitios de internet, YouTube, en el canal de mi carnal Juanindo Mix que hoy está filmando para que se quede. Ese gran tema de la noche que vamos a presentar va dedicado para toda la banda cumbiambera que está presente. Vámonos a bailar ese tema sabroso, algo de la música que tenemos listo y preparado para toda la banda que está presente. Algo de lo nuevecito, algo de lo nuevecito se llama Llanto, el Llanto de las Guitarras para que quede grabado en el canal de YouTube de mi carnal Juanito Mix. Vamos a bailar. Hoy quiero decirte en que tú eres mi todo. Algo de la música de Puebla se llama Llanto de las Guitarras a bailar cumbia Échale Juanito Mix. La cámara chambera La cámara que todo lo vea Juanito, quiero decirte en que tú eres la luz que alumbra mi camino. Desde que te fuiste, tú solo puedes decirte y sé que desde el cielo tú cuidas de mí y te amo, te amo, te amo, te extraño, te extraño y nunca, 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 nunca te olvidaré, nunca te olvidaré. Te amo, nunca, 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 Y esta es la noche para Omar el Vox Todos los invasores Toda la familia Familia castellano Publicidad es el galáctico Y Omar el Big Boss Ya viene el sonido magia La magia Nueva York Y para que lo baile El famosísimo Chino Espinosa Oye que chulas las guitarras Grupo Jujuy Para mi compadre Rigo Charlie Carlitos El famoso comando Hasta Cholunita la Bella Que extraño Que extraño Que extraño Que el sabor Y para que lo estreme El sonido baby oh Mi compadre Martín El sonido baby oh Los hermanos castellanos Ay la goza Ay la goza Oye que cumbión Que te paso Que te paso Engañando de las guitarras Juanito Lai Juanito Lai La fama manía Esto se va a Satricio Puebla DJ Poe Lecho Sonido Climax Hasta el Zúcar de Matamoros Hoy quiero decirte Que tu eres mi todo Que tu eres la luz Que alumbra mi camino Que se que te fuiste Esa noche Esa noche el pesejado El sonido ladrón Y ser que desdicado Ahora es el ingeniero De la cámara de humo Cuida de mi Te cuida de mi Te amo Te amo Te extraño Te extraño Te extraño Esa noche Juanito Vix El famosísimo Blanco Blanco de oro Ahora que venga el sabor Es vos Mar castellanos Allá en Cuencio Hay un yo Esa noche de ese Lazy Yerche Baila Baila Estás escuchando Ahí está Ya que me voy No mames Pero ya viene el sonido Magia Mario Mendoza Para que lo baile El famosísimo Chimo Espinosa El sabor Ya ni un yo Oye que el sabor Te extraño Guitarrita Lo nuevo de lo nuevo Y para que lo estreme ¿Quién? El sonido Me envió ¿Y quién más? Jepay Martín Y el sonido Cañavera Estrellano Esa noche Desde que chulos Puebla Aniversario El sonido Ladrón Vámonos para el sonido Majestuoso Hermanos Flores Vámonos Hasta la ciudad de Nueva York Publicidades de América Hoy quiero decirte Que aunque tú eres mi todo Que tú eres la luz Vámonos para la presa Seguro Lúmbrame A Jacky Zucker de Matamoros Que si que te fuiste Familia Silva Pienso en ti Y sé que desde el cielo Tú cuidas de mí Te cuidas de mí Te amo Te extraño Y nunca Y nunca 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 te olvidaré Nunca te olvidaré Te amo Escucha esto Mi abuela Te amo Te amo Mi dos princesas Natel A Berlín Oscar y Juan Carlos Bailada Con el sonido Clipse Gózalos De Trotillas Ya viene el sonido Magia Lo que preparan Los magiazos La chamba manía Raúl Vergara Te extraño Te extraño Te extraño Y mis playeras cuando Me gusta que lo bailen Hasta San Juanito Quiero ver si llorar a dos o despindan A la Internacional Familia Castellanos Y tampoco se arrugan Ya despuimos Ya nos vamos Gracias Gracias a mi compadre Sonido Baby Ojo Toda la banda de Santa Lucía Gracias 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 Bueno pues Estás aquí nada más Esta noche jóvenes La música sabrosa Vamos a dejarlos en buenas manos La participación Nada más y nada menos Esta noche de Sonido Magia Que queda con ustedes Nosotros Les decimos gracias Con permiso Y Los dejamos En las buenas manos De Sonido Magia Ciudad de Nueva York Adelante Sonido Magia Adelante Adelante Adelante